Glorificado sea el nombre del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde la ala a su hermano Pedro Palomaya en este precioso día. Aquí en este proyecto Descubriendo la Verdad y agradecemos a todos los hermanos que diariamente están viendo estos videos, estos videos de la Palabra del Señor. Hoy lo vamos a hacer en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 14, que dice, Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, gloria al nombre del Señor. Los seres humanos tenemos una característica que todos lo criticamos, no estamos conformes con lo que tenemos. Como decía el rey Salomón en el libro, que los ojos no se cansan de mirar y no nos cansamos de comer, no nos cansamos de, hoy tenemos, hoy podemos comer un plato exquisito, mañana queremos un plato mucho mejor. Esa es la característica del ser humano, para lo humano. Qué bonito que este deseo de no saciarnos fuera también en lo espiritual, que si hoy buscáramos al Señor una hora, mañana lo buscáramos hora y media, y pasaba mañana dos horas, y así sucesivamente, miren mis hermanos, seríamos seres muy especiales para Dios. Mire, lo peor que le puede pasar a un cristiano es descuidar su oración, porque si descuida la oración, le estaba abriendo las puertas al enemigo para que lo destruya. Por eso, mis hermanos, que si usted está en oración regular, o si acaso ha ofendido a Dios, por favor, pide a Dios que le dé espíritu de oración nuevamente, y si se comprometió con orar a una hora a diaria, por favor, cumplan en el día. Y la semana siguiente aumenta a una hora y quince, ¿por qué? Porque así debe ser en la parte espiritual. Si en lo material no lo saciamos en lo espiritual, tiene que hacerlo mucho mejor. Y lo que dice el apóstol Pablo, hacerlo todo sin murmuración y sin contienda. Normalmente el ser humano hace cualquier cosa y siempre lo hace murmurando o divulgando para que se le crezca el ego. Gloria al nombre del Señor. O si no, cualquier cosa que hace, y si alguien le dice que mire, esto y aquello, entonces empieza a contender, empieza a pelear. Mi hermano, mi amigo, hagámoslo todo para el Señor, y hagámoslo sin contienda. Dios los bendiga, yo los guardo, y hasta una próxima oportunidad.